Cuerpo tendido Ábrete niña, no quiero hoy conocer la pena Ábrete a mí, solos los dos seremos uno Yo en ti seré tu halcón, seré tu alción Recorreré con mi sed todo tu cuerpo Hasta encontrar la fuente y rosa del placer Y beberé, y beberé, y beberé Será pájaro interminable en mi boca Hasta que tiembles y seas una nube de placer y de algodón Hasta que pidas perdón, pues tus vértebras de fuego son Brasa de carne y obera del amor Y ardes y te quemas y me dices No te pares, que no quiero ser yo Quiero ser agua y saliva de tu boca Océano sin fondo, ventana abierta Placer y luz del sol Dime niña, sigue así, sigue hasta la extenuación Que a la noche siga el día y al día la oscura noche Y que regrese la luna con su leche blanca, con su sangre bruna Y todavía en uno permanezcamos los dos Porque unidos en cuerpo y alma Entre tus muslos bellos y en tu boca un beso Tú serás mi diosa y yo igual que un dios Tú en mí serás feraz latido Regemido de la tierra madre en primavera Serán tuyas las primeras amapolas y los lirios que yo ponga en tu jardín Y cuando el sol vuelva a su lugar Dime niña otra vez al despertar Piérdete en mi carne Que unidas sean una Con dos caras pero un solo corazón Y ya no digamos jamás que somos dos Porque entre tus muslos bellos y en tu boca un beso Ni que eres tú, ni yo soy yo Que tú serás mi diosa y yo contigo Adiós 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 Adiós